Entra el cuarto y la soledad Me espera, no estás aquí, qué vacío hay en mí Tu borra, la siento donde quiera En silencio grito yo, llorando Mi corazón no se me ha bondado Desde que te fuiste tú, parece que se cayó Y se rompió Tu olor me persigue, cuando llego y Cae la noche, la soledad me abraza Pensando en ti me acosté Tratando de escaparme de este dolor Que yo no voy a recoger Lo va a dejar todito igual Para ver si va a volver Ojalá ya regresara Que no voy a mover nada Yo no voy a dejar así Para ver si ella regresa Va a volver a ser feliz Que mucha falta me haces Regresa Regresa, por favor En silencio grito yo, llorando Su retrato, tomo Su retrato lo dejo en el espejo En su almohada yo he llorao Con su frisa me ha robao Dejo del osito que en San Valentín le regale Su olor me persigue, cuando llego y cae la noche La soledad me enreda, pensando en ti me acosté Tratando de dormir y de soñar Que yo no voy a recoger, lo voy a dejar todito igual Para ver si va a volver, ojalá ya regresara Que no voy a mover nada, yo lo voy a dejar así Para ver si ella regresa, va a volver a ser feliz Se quedó tu recado, se quedó tu almohada, se quedaron tus aguas tiradas en mi cama Que este no sea el fin, vuelve a reclamar tu ciclo de San Valentín